Hola, soy su amiga Ivonne Ortega. Ha sido un gran gusto estar con ustedes comentando el decálogo para ganar elecciones que hoy llega a su fin. Estoy convencida que la política es la mejor manera de cambiar la realidad y lo he comprobado en cada proyecto en el que he estado. Por eso, el décimo punto es trabajar para cambiar vidas. Todos tenemos la responsabilidad de mejorar nuestro entorno y para cambiar vidas no es necesario hacer grandes obras. Les cuento una anécdota. En una audiencia pública llegó una señora que traía a su hija y además estaba embarazada. Me dijo que su embarazo era producto de una violación de su pareja. Al poco tiempo, le detectaron cáncer de mama y los doctores le dijeron que tendría que abortar. Ella se opuso y me pedía ayuda porque no tenía trabajo ni forma de conseguir una. Le dimos un trabajo con seguro social. La señora tuvo a su hija y hoy sigue trabajando para sacarla adelante. No fue una gran obra, pero esa acción le cambió la vida. Eso es lo que les quiero decir. Con todas nuestras acciones, podemos y debemos seguir transformando a México. Pero tienen que creer que pueden. Tienen que asumirse como líderes. Les agradezco mucho por acompañarme a lo largo de la presentación del decálogo. Espero que todas estas experiencias hayan sido de mucha utilidad. Me dio gusto leer todos los mensajes que estuvieron enviando. Los invito a que me sigan en mis redes sociales y suscríbanse a mi canal para seguir en contacto. Que tengan un gran día. ¡Gracias!